aquí tenemos un vos huevos de ninja toro ya yo le puse una vez uno que yo compré pero el otro llevaba aquí arriba a un ninja toro parado y tenía botones para andar este le cambié las pilas y no anda porque yo creo que éste este que está aquí no de botones para que suene como el otro y ya yo puse en facebook este lo que pasa que que éste debe ser de control remoto porque tiene que abajo un switch pero nada el switch y nada y tiene esta cosa aquí no sé parece que para mover las hojas pero no voy a tener que tirar el número ese que dice allá abajo en la computadora a ver si sale algo bien pero yo creo que esto es por control remoto porque no no toca nada muy bonito yo creo que el otro lo tengo guardado en algún lado lo voy a poner junto con el otro se lo compré ayer en el trip store que no había mucho que comprar pero bueno porque hay mucha gente comprando cosas a revender y figúrense que ni son coleccionistas ni nada ni bueno cada uno hace lo que da la gana pero te creen de hecho